Paloma Te di calor a paloma hasta el hastío Unido construí de flores para ti ¿Y todo para qué? ¿Y para qué te amé? ¿De qué sirvió confiar en tu hermosura? Si todo para ti fue una aventura Querías nomás en misa ser tu sed ¿Y para qué te amé? Paloma de alas blancas y alma negra Si el mundo que inventé se desintegra Voló contigo el sueño que soñé ¿Y para qué te amé? ¿Y para qué te amé? A nadie como a ti yo había querido Y tu pago fue dejarme malherido Te di sin condición mi pobre corazón ¿Y todo para qué? ¿Y para qué te amé? ¿De qué sirvió confiar en tu hermosura? Si todo para ti fue una aventura Querías nomás en misa ser tu sed ¿Y para qué sirvió confiar en tu hermosura? ¿Y para qué te amé? Paloma de alas blancas y alma negra Si el mundo que inventé se desintegra Voló contigo el sueño que soñé ¿Y para qué sirvió confiar en tu hermosura? Paloma de alas blancas y alma negra 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 Paloma de alas blancas y alma negra